sobre cómo se viene desarrollando esta política en esta ciudad binacional, sobre todo por lo que está pasando del otro lado de la frontera, en Brasil. Hay además en Rivera no sólo el COVID-19, sino otras situaciones que en estas semanas dieron mucho que hablar y que tienen que ver con los límites o no del humor. Y la situación del Partido Colorado, por eso estamos con Tabaré Viera, senador del Partido Colorado, justamente. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, mucho gusto. Muchas gracias. Comencemos por su departamento. ¿Cómo ve la situación en Rivera? Bueno, hay una situación muy especial. Si bien el brote que habíamos tenido hace aproximadamente 15 días en la ciudad de Rivera, propiamente dicha, yo diría que está controlado, quedan hoy nada más que 7 casos activos, no pasa lo mismo del otro lado de la calle, porque en realidad la frontera, como sabemos, es una calle. Allí hay una situación que se ha complejizado y con el sistema brasileño que categoriza por colores de banderas, bueno, toda esa región de la frontera oeste, que lo llaman en Río Grande del Sur, que integra Santana do Libramento, fue categorizada con bandera roja y por lo tanto las medidas se incrementan y hay, como se ha anunciado, toque de queda y cierre de comercio. ¿Le parece, así como pidió el prefeito, que Rivera debería ser lo mismo en cuanto al cerro de comercio, es el toque de queda, responder de la misma forma que del otro lado? Yo creo que, a ver, la buena noticia es que en pocas horas, probablemente mañana, se está firmando un memorando de entendimiento entre Uruguay y Brasil para, en el marco de la cooperación sanitaria binacional, crear un comité operacional o de operaciones de emergencia, un comité binacional, y donde el objetivo es tomar medidas espejo desde el punto de vista epidemiológico, es decir, para aplicar allí y en ese memorándum que se va a firmar está explicitado, el mismo protocolo, está de moda esa palabra, en cuanto a la detección de los casos, a seguir la línea, a ver cuáles fueron los contactos, al tipo de examen, el PCR que se aplica en Uruguay no es exactamente lo que se hace del lado brasileño, pero después hay medidas que son propias de cada país, que, bueno, la adaptarán o no a lo que va a ser ese protocolo local de toda la frontera de Brasil y Uruguay, pero que va a empezar como piloto en Ribera Libramento. De cualquier manera, eso lo va a ir evaluando las autoridades nacionales, en conjunto con la autoridad departamental, con la intendenta, con el SECOED, que ha trabajado muy bien en la emergencia local, pero en definitiva, no es exactamente la situación de un lado que del otro, y no se aplica en Uruguay, ese tipo de medidas por ahora. La gente de Libramento se queja mucho de que ellos dicen, nosotros este brote que estamos teniendo, lo tenemos porque permanentemente estamos recibiendo gente del norte del Estado, de cerca de Porto Alegre, que hay ciudades que están con muchos casos, porque vienen a hacer turismo a los free shop, entonces dicen, bueno, y entonces estamos padeciendo esa consecuencia, de ese turismo, que han tratado de frenarlo con la prohibición de que lleguen excursiones, pero la gente llega igual en taxis, en Uber. Eso se ha constatado, sobre todo los fines de semana, por lo tanto, yo creo que es un tema que este Comité Binacional de Operaciones, de emergencia, que es muy práctico porque no es un tratado, no es un acuerdo binacional que tenga que ser ratificado por los parlamentos, es un memorándum de entendimiento en el marco de otros acuerdos binacionales que ya existen. Bueno, este Comité de Emergencia Local va a ir evaluando, está integrado por representantes de los gobiernos nacionales, de salud pública, de Cancillería, que es el que ha trabajado en el tema, obviamente, y con los gobiernos locales. Quiere decir que yo creo que a partir de la instalación, que creo que ese es un gran logro, vamos a empezar a coordinar y si hay necesidades, bueno, se tomarán nuevas medidas, pero se evaluará la situación. ¿Qué medidas cree que se deberían tomar en este caso? Bueno, yo creo que, a ver, Uruguay es un ejemplo a esta altura para el mundo en cuanto a la buena práctica que ha tenido en el seguimiento de los tres grandes focos que hemos tenido en el país. El primero vinculado a aquel famoso casamiento, el segundo vinculado a los geriátricos y el tercero en la frontera de Rivera. Y realmente ese trabajo planificado de detección del foco, de seguimiento de la línea, de las cuarentenas, del control y seguimiento de cada uno de los infectados, pudo controlarse cada uno de los focos. Y esto es lo que se está planteando hacer en ambos lados de la línea fronteriza y obviamente aumentar los controles, que es lo que nos pide Brasil, en cuanto al distanciamiento, a lo que ocurre en los comercios, a la higiene. O sea, ¿qué es básicamente lo que está sucediendo ahora? Con un poco más, tal vez, de exigencias y obviamente ir monitoreando cómo siguen los casos una vez que este foco, bueno, se pueda aplicar el protocolo que aplicamos y que nos ha dado resultado. Y luego, bueno, si hay que ir incrementando las medidas, en común acuerdo con nuestros vecinos, se irán aplicando. Creo que por ahora no es la idea la de acompañar el cierre de los comercios. Recuérdese que cuando hablamos de cerrar comercios, las ciudades que viven de eso, estamos hablando del trabajo de la gente. Mucho menos, supongo, el toque... Y mucho menos por ahora el toque de queda, ¿no? Que empezó del otro lado, porque ese es un protocolo federal. Bueno, algo que nos explicaba también es que el toque de queda en ese horario es porque se estaban dando muchas fiestas a la noche. Por eso es de 22 a 5 de la mañana. Cosa que no está ocurriendo de este lado de la frontera. Entonces, por ahora, yo creo que lo bueno es que vamos a tener esta comisión binacional que va a ir evaluando la situación y se va a ir adaptando, sí, para tratar de tomar medidas espejo. Bien, Viera, se postergó la asistencia de Talvi al CEN del Partido Colorado para explicar su salida de Cancillería, que usted en un momento dijo, nos tomó por sorpresa. Eso no estaba conversado. Sí, la verdad es que no, por lo menos en nuestro sector vallistas no conocíamos más que... Teníamos alguna idea de que sí, de que en algún momento iba a dejar la Cancillería, pero nunca esperamos que fuera tan pronto, a tres meses de tomar la responsabilidad. Pero ¿por qué tenían una idea? Ya se había hablado con Talvi que él no iba a estar esto. No, no, con Talvi no. Teníamos alguna noticia desde dentro de su sector donde tenemos cotidianamente contacto con algunos compañeros de que probablemente, bueno, que no iba a estar todo el periodo en Cancillería, pero cuando... Eso suele ocurrir, pero nunca esperamos que a los tres meses iba a darse esta situación, que estamos convencidos, como no hemos tenido ninguna explicación, de que evidentemente ha habido motivos de fuerza mayor y personales. ¿Y por qué se suspendió? ¿Y para cuándo? No, hubo un planteo en el último CEM, pero como todavía no se ha procesado ese alejamiento, el propio Secretario General, el doctor Sanguinetti, planteó de dejarlo para cuando sea oficial y se defina su renuncia, ¿no? Y en ese momento seguramente lo vamos a invitar para que... ¿Pero no debería ser primero la interna del partido, saber por qué se da esa renuncia y cuándo y no enterarse y después tener esa reunión? Bueno, claro, pero eso es una iniciativa que tendría que yo creo que haber partido del doctor Talvi, no lo hizo. Así que los órganos del partido, que el partido está funcionando a través de sus órganos, seguramente lo vamos a invitar y si él no pide ser recibido y vamos a escuchar sus razones. ¿Esto fragmenta más la interna del partido Colorado? No, yo creo que la actitud o la resolución del doctor Talvi de renunciar y de abandonar la Cancillería no tiene nada que ver con la interna partidaria. Bueno, pero de alguna manera genera esta incomodidad de enterarse, no sé si por la prensa o cómo se habrán enterado, de que uno de los principales referentes hoy del partido deja la Cancillería. No podemos negar de que hay una situación en la interna del partido Colorado que no es la mejor, que hay dos sectores fuertes y dos liderazgos en el partido, donde obviamente el doctor Talvi, al ser ganador de la última elección interna, fue nuestro candidato único, lidera el sector mayoritario, pero es indudable que hay una situación que no es la mejor, a pesar de que el partido está funcionando a través de su comité ejecutivo, de su convención, de sus órganos, y hay un buen ambiente de trabajo también en las bancadas parlamentarias. ¿El partido se ve perjudicado por esta decisión? No sé, eso habrá que evaluarlo posteriormente, yo creo que no es la mejor situación. Nos tomó por sorpresa, decíamos, pero también una sorpresa no agradable, no me hubiera gustado que se diera esta situación. Yo aprendí siempre en política que cuando uno asume una responsabilidad sigue hasta el final. Yo creo que es una pena que el doctor Talvi es un hombre capaz, inteligente, ejecutivo, venía haciendo una muy buena actuación, toda esta emergencia, todo su plan de repatriación de compatriotas, de atención humanitaria, pero no había empezado todavía su función como canciller y sobre todo, como él mismo lo dice, con lo que se viene, donde la inserción de Uruguay en el mundo va a ser fundamental. ¿Él quiere jugar por lo que ha dicho? Deja el cargo antes de comenzar, dice usted, de su tarea. Y todavía no, la tarea propiamente dicha en Relaciones Exteriores no empezó, no me parece lo mejor, pero bueno, respetamos cada uno, tendrá sus buenas razones y serán personales. Ayer en el semanario Pinar, que no es la publicación oficial de ballistas, pero es una de las publicaciones de ballistas vinculadas, hay una columna de opinión muy dura que se lo llama desertora Talvi. Sí, sí, es una columna con firma de Álvaro Díez de Medina, que sí, es verdad. Pero es duro, refleja una situación fuerte, digamos, a la interna colorada. Leí su comentario en tuit. Bueno, eso nomás, yo lo consignaba. ¿Cómo es la interna colorada? Porque realmente, bueno, las versiones son que Talvi y Sanguinetti no se hablan hace tiempo, pero que antes, además de asumir el nuevo gobierno. Sí, no sé desde cuándo. Pero es claro que hay un distanciamiento por parte de Talvi hacia Sanguinetti, luego de él haberlo propuesto como secretario general para coordinar, donde, bueno, obviamente allí hay una carencia importante en el funcionamiento normal de un partido, que además de sus órganos, funciona como nuestros partidos liberales a través de sus sectores, pero toda la vida hubo un buen diálogo. Realmente no lo hemos logrado tener con Talvi. Talvi, bueno, no sé si por su carácter o por su estrategia política, no eligió hacer un... ¿Asociarse a la...? No, por lo menos un camino del liderazgo de todo el partido. Se ha sectorizado. En Ciudadanos. Sin tender puentes hacia el resto del partido. Yo creo que un líder partidario tiene necesariamente que tener un mínimo diálogo, concertación y tratar de que, bueno, de que todos puedan participar de lo que son sus ideas, sus proyectos. Recién dijo, por su carácter o por su estrategia política. ¿Cómo es el carácter de Talvi? Yo no lo conozco totalmente. Recuérdese que Talvi no estaba en el ambiente político. Sí, pero en otras notas ha dicho, tiene un temperamento especial. Digo, no sé si es por eso o por su estrategia política. Pero lo cierto es que ha decidido, bueno, no ser líder de todo el partido y sí de un sector, ¿no? Yo no puedo calificarlo ni deseo, mucho menos, porque, bueno, mantengo un respeto hacia la persona. Tengo serias discrepancias en su forma de dirigir el partido. Y aterrizar en el partido, porque, digo, es alguien que ingresó al partido o por lo menos a la vida activa del partido hace relativamente... Son dos miradas distintas de cómo se viene del futuro del partido colorado, más allá de otras diferencias, como puede ser este distanciamiento ahora de su cargo o las diferencias que tuvieron con el hijo de Sanguinetti. Evidentemente esto viene de antes. Pero eso es un tema personal, puntual y un criterio que aplicó de que en la Cancillería o donde él tenía que firmar no participaran hijos de dirigentes, así lo expresó. Y en todo caso fue un tema personal con el doctor Julio Luis Sanguinetti. Más allá de eso está claro, desde un principio, desde que comenzó a hacer política partidaria en el partido colorado, de que eligió ser líder de un sector y no buscar que hayan distintas expresiones dentro del partido, pero tener un mínimo de coordinación y de que, bueno, de liderar a todo el partido. Porque hubo, desde julio del año pasado, diferencias notorias, públicas, cuando, bueno, él manifestó que quería de pronto a Sanguinetti y no al sanguinetismo. Expresiones que evidentemente no acercan, sino que alejan. Ahora, desde Ciudadanos se dice, bueno, que quien tiene una forma de política no es algo personal o no sería algo personal con Julio Luis Sanguinetti, sino ese criterio, que los cargos sean técnicos, que sea gente formada, que sea gente preparada y no un hijo, porque es un hijo también. Por ejemplo, Ballistas también postuló al hijo de Tabaré Jaquem, el exdiputado Tabaré Jaquem también a una subsecretaría. Es decir, ahí hay un parteaguas en el partido colorado. ¿Ustedes creen que no tienen por qué ser técnicos de esos cargos, sino que los políticos tienen la misma capacidad? Nosotros compartimos el enunciado, la idea. No creemos que alguien deba estar en un cargo porque sea hijo de, pero también creemos que por ser hijo de no está vetado. Si alguien participó, trabajó en política, tiene capacidad, el currículum del doctor Julio Luis Sanguinetti, en mucho excede el currículum de algunos ciudadanos de distintos partidos que terminaron siendo designados con la firma del mismo Talvi para cargos en la CARU y para cargos en la misma CARU, donde fue cuestionado. Entonces no es un tema de currículum, es un tema personal. También creemos nosotros, y creo que es lo que se ha dado siempre en la política uruguaya, de que hay técnicos en gestión política que no tienen exactamente un título porque no hay títulos para determinadas cosas, pero hay especialistas de competencia notoria por haber administrado, gestionado, ganado un currículum dentro de la carrera pública, política. También el Partido Colorado, de hecho, daría para todo una larga entrevista cómo cayó en su porcentaje de votos y pasó de ser el partido casi prácticamente hegemónico en una época del Uruguay a ser el tercer partido. Y se entiende que es por una vieja política, una manera de designar a los hijos, a los amigos, a los correligionarios. ¿No hay algo de eso también? Yo no creo que sea así, creo que, bueno, más bien eso es la leyenda. Creo que no sea más ni menos que lo que ocurre en otros partidos. Y no creo que haya ninguno, ningún cargo que no haya tenido una activa participación en política, que sea parte de un equipo y que no tenga un mínimo de preparación. Basta revisar esos currículum. Repito, de alguna manera el currículum del propio doctor Julio Luis Sanguinetti fue puesta en, no sé si en tela de juicio, pero más bien priorizándose su condición de hijo de, y después terminaron siendo designados ciudadanos que honorables son, pero que tienen un currículum muchísimo menor en materia de especialización en relaciones exteriores. Viera, para cerrar, ¿el partido le va a pedir al presidente Luis Lacalle Pou que la Cancillería la tome alguien del Partido Colorado? ¿La suma alguien cuando Talvi la deje finalmente? No, no, no fue tratado el tema, no fue tratado el punto, ni siquiera sabemos si en ese diálogo entre Talvi y el presidente Lacalle ese tema se habló, aparentemente no. Evidentemente que los secretarios de Estado son de designación del presidente de la República, pero sabido es que él ha contemplado a los partidos, miembros de la coalición, a fin de que hicieran su aporte y su compromiso mayor con el gobierno, que sí lo tenemos. Yo aspiro a que sí, a que sea un colorado el que ocupe la Cancillería o que sigamos, digamos, participando de la misma manera en este gobierno. Bien, mira, tenemos que cerrar, sin antes la última pregunta que tiene que ver con el humor, el personaje de Campigla, los dichos de Rivera, mucha gente ofendida, el límite del humor o no, pero ¿le parece que es para llegar a una denuncia penal? Mire, yo no lo sé, hay un grupo de ciudadanos en Rivera, que no estoy yo, que hizo una denuncia penal allí y lo va a definir la justicia. Yo opté por hacer, y lo anuncié, un planteo en el Senado de la República. Yo creo que el humor, la libertad, es un valor evidentemente constitucional que defendemos, un principio fundamental, pero la libertad también tiene límites, está limitada. Yo no puedo tomar algo ajeno porque eso es un hurto, está penado por la ley, no puedo quitarle la vida a otra persona porque es un homicidio. La libertad tiene sus límites, que es el derecho y la libertad de los demás. Y también en el humor que defendemos, cuando no es humor y pasa a ser grosería y ofensa, yo creo que tiene un límite y allí puede haber algunos delitos, por eso también pedimos que nuestras palabras fueran analizadas junto al programa, por la URCE, por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y por la propia Fiscalía. Yo creo que igual en ese hecho, la primera condena, que es la condena popular, ya está hecha. Basta revisar las redes y creo que fue un exceso, un exabruto, una discriminación a un pueblo que no merece y eso no es humor. Tabarri Viera, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hablemos ahora de otros temas. Gracias.